Hola a todos, hoy vamos a hablar de las estrofas. ¿Por qué? Un verso aislado es una sentencia o un enunciado, ya que para que un verso pueda ser considerado como tal tiene que ir acompañado de otros en una estrofa o en un poema. Una estrofa ha de poseer un sistema estructurado de versos, es decir, es necesario que el número y el tipo de cada verso, así como el número y la distribución de las rimas estén en cierta relación. Así, hay dos tipos de estrofas, las isométricas, cuando todos los versos que las integran tienen el mismo número de sílabas métricas, y las heterométricas, que están constituidas por dos o más versos de distinto número de sílabas métricas. Dicho esto, y teniendo en cuenta el número de versos que conforman una estrofa, vamos a repasar las estrofas más cultivadas a lo largo de la historia en la poesía española. El pareado es la estrofa más sencilla porque está formada por dos versos que riman entre sí. El pareado forma por sí solo una estrofa y ha sido muy empleado popularmente en la formación de refranes y máximas filosóficas. Los dos versos que lo conforman pueden ser iguales o diferentes y se ha empleado en todas las épocas de nuestra literatura. El terceto está constituido por tres versos de arte mayor que riman A, B, A. Normalmente no se usan solos, por ejemplo, forman parte de un soneto. El caso más frecuente es el de los tercetos encadenados, series de tercetos de endecas sílabos, cuyo patrón está en pantalla y al que se le añade un verso en la última estrofa para que no quede sola una rima. La elegía a Ramón Siget de Miguel Hernández es un magnífico ejemplo de poema construido con tercetos encadenados. La forma estrófica del terceto se emplea también con versos de arte menor. En este caso recibe el nombre de tercerilla. La soledad o soleá tiene la misma construcción pero con rima asonante en los versos primero y tercero y sin rima en el segundo. Ahora vamos a comentar cuáles son las principales combinaciones de estrofas de cuatro versos. El cuarteto está formado por cuatro versos de arte mayor cuya rima es A, B, B, A, consonante. Y el serventesio se diferencia solamente en la distribución de la rima que es A, B, A, B. Aquí tenemos dos cuartetos que forman parte de un soneto de gafilazo. La redondilla está constituida por cuatro versos de arte menor cuya rima es A, B, B, A. Y la cuarteta es como la redondilla pero con una distribución de rima diferente. Ambas tienen rima en consonante. Existe también la cuarteta asonantada o tirana de carácter popular que se caracteriza por presentar sólo rima asonante en los versos pares. Dentro de las estrofas de cuatro versos se encuentran las seguidillas que presentan dos tipos, fundamentalmente la simple y la gitana. La simple posee versos etasílabos y pentasílabos con rima asonante en los pares. La gitana con el mismo tipo de rima combina exasílabos con un decasílabo o el decasílabo que ocupa el tercer verso. La compuesta tiene siete versos. La cuadernabía o tetrastrofo monorrimo alejandrino es un cuarteto formado por una sola rima consonante y versos alejandrinos. Fue muy utilizada en los siglos XIII y XIV. El quinteto está formado por cinco versos de arte mayor cuya rima consonante presenta el siguiente esquema. A-A-B-A-B. La quintilla es una estrofa de cinco versos sotosílabos con rima consonante. El esquema de esta que da voluntad del poeta, con dos condiciones, que no haya tres versos seguidos con la misma rima y que los dos últimos no formen pareado. La lira combina dos endecasílabos con tres hectasílabos. La rima es consonante y se distribuye de la siguiente manera. A-B-A-B-B. Fue introducida por Garcilaso en España en su poema A la flor de nido. La última palabra de su primer verso dio nombre a la estrofa en nuestro país. Hay varias estrofas de seis versos, como la sexta rima formada por entecasílabos cuya rima es A-B-A-B-C-C y la sextilla de arte menor con varias combinaciones de rima. Sin embargo, la sextilla más conocida es la copla de pie quebrado o copla manriqueña, que difiere de la anterior en que los versos de cero y sexto son tetrasílabos. En cuanto a las de ocho versos, tenemos la copla de arte mayor, de besoto de casílabos, rima consonante y la siguiente combinación. A-B-B-A-A-C-C-A. La octava real u octava rima es la siguiente combinación. A-B-B-C-D-D-E-E-C. El cuarto y octavo versos son agudos, en ocasiones son hectasílabos, en lugar de endecasílabos. La octavilla es la combinación de dos redondillas. Su rima consonante suele combinarse A-B-B-E-C-D-D-E-E-O-A-B-A-B-B-C-C-B. La copla real es la fusión de dos quintillas con rima consonante y versos octosílabos. Presenta el esquema que aparece ahora en pantalla. La décima o décima espinela está formada por dos redondillas unidas por dos versos de enlace. A-B-B-A-A-C-C-D-D-E-C. De octosílabos y rima consonante se ha comparado por su perfección al soneto. El ovillejo se compone de tres pareados y una redondilla. Los pareados llevan un octosílabo más un tetrasílabo o trisílabo y la redondilla es de octosílabos. Su rima es consonante. En definitiva, hemos repasado las estrofas más usadas en la lírica española. Desde el pareado de dos versos pasando por las estrofas de tres versos, cuatro, cinco, seis y ocho hasta llegar a las de diez. Muchas gracias y hasta pronto.